Ahora sí quiero seguir con el primer panel de esta reunión y voy a llamar a la señora Yolanda Kakavatsi, que es la presidenta del Fundo Mundial para la Naturaleza, WWF, conocida a nosotros muchos tiempos aquí y el panel se toca en la idea de intercambio e integración de sistemas socioecológicos. Yolanda, por favor, con el panel. Gracias, Michael. Luego subirán los otros miembros del panel y estoy feliz de que habemos ahí tres mujeres porque el desbalance de este primer panel era total. Pero buenísimo, buenísimo. Y los comentarios hechos por cada uno de los colegas que estuvieron ahí, más o menos me han quitado el contenido de los comentarios iniciales que quería hacer yo. Así que lo que quiero es hacer unas pequeñas reflexiones sobre algo que todavía no se ha dicho. La una es que en términos de comunicación, cuando hablamos de cambio climático, estamos dando una buena noticia. Porque todo cambio es bueno, ¿no es cierto? Cambiar de colegio, cambiar de trabajo, cambiar de país, cambiar de casa. Cuando yo le hablo a una persona que no sabe nada de cambio climático y le digo que estoy horrorizada de lo que viene, la respuesta es ¿por qué? ¿Dónde está el drama? Y yo creo que no estamos comunicando adecuadamente. Y ahí hay un desafío para todos nosotros. Yo ya lo llamo para no cambiar las letras de CC. En lugar de cambio climático, hablo de crisis climática. Porque realmente es un tema de crisis. Y como dijo el ministro del Ambiente, Manuel, hace un momento, estamos frente a un tema de amenaza a la seguridad, a la seguridad humana, a la seguridad del agua, de energía y de alimentación. Y no podemos desvincular la salud del ser humano de la salud del ecosistema. Porque están absolutamente integrados. No hay sociedad sana desde todo punto de vista si el ecosistema del cual depende no es manejado adecuadamente, no está proveyendo los servicios que esperamos que provea y no tiene una salud integral. Estamos trabajando en los países de la región y particularmente en la región amazónica en estos temas de seguridad. Y la primera evidencia es que si no trabajamos en conjunto, no hay soluciones posibles. No podemos trabajar independientemente desde el Ecuador sin reconocer que nuestras fronteras están vinculadas por los servicios, por los ecosistemas, por el conocimiento y la historia con Colombia, con Perú, con Bolivia, con Brasil. Y lo mismo podemos decir del resto del continente. Las fronteras políticas no nos son útiles cuando trabajamos el tema de futuro de largo plazo de la seguridad de los ecosistemas, de la seguridad de nuestras sociedades. Por lo tanto, la coherencia, la dirección, la visión compartida de nuestros gobernantes y nuestros decisores es supremamente importante. Y por lo tanto, cuando hablamos de integración de objetivos y de visiones, no podemos hablar solamente de gobernantes de turno. Tenemos que hablar de sociedades, sociedades en todos los niveles, sociedades de las comunidades de base, sociedades de las organizaciones no gubernamentales, del sector productivo, del sector académico. Y tal vez reforzando el comentario del panel anterior sobre la importancia de la ciencia, no existen escuelas que enseñen al joven universitario a traducir la información científica hacia una propuesta de política pública. Eso nos está faltando y tenemos que trabajarlo. Con eso me quedo. Y simplemente comento que tenemos un panel de película. Gente de primer nivel que ha venido a alimentar nuestras ideas con una serie de... Yo diría con el afán de compartir qué es lo que hacen, qué es lo que han experimentado, dónde están sus desafíos, dónde están los éxitos o los potenciales éxitos de su trabajo. Y empiezo con la presentación de Miguel Sarabia. Miguel Sarabia tiene un mérito que creo que pocos tienen, y es que sabe cómo se maneja la información. Y ha estado haciendo uso de la información a través de su preparación académica en el motivar y movilizar el trabajo, el pensamiento de la región andina, principalmente a través de Condesán. Luego tenemos a Tundi Agardi. ¿Dónde estás, Tundi? Por favor. Tundi es especialista en ecosistemas marinos. Y nos va a hablar de la importancia de ese vínculo del ecosistema marino con el terrestre. Trabaja con Forest Trends y trabaja en política pública sobre áreas protegidas, la planificación costera y el financiamiento para la conservación. Luego tenemos a Dan. ¿Dan, dónde estás? Dan Nepstad. Escondido por acá. Cuando yo le veo a Dan, no sé cómo describirlo, porque no sé si es un amazónico agringado o un gringo amazónico. Pero es el punto de referencia más importante, o uno de los puntos de referencia más importantes sobre el conocimiento de ese mundo fabuloso de la Amazonía y de nuestro trópico. Ha creado una institución hace poco tiempo que se llama el Earth Innovation Institute. Y me contaba Dan hace un momento que está feliz con ese nuevo desafío. Y luego tenemos a Patty. ¿Dónde estabas, Patty? Acá, por favor. Patty no es Patty, pero por alguna razón todos le decimos Patty. Su nombre real es Marta Isabel Corzo Ruiz. Nunca aprenderé el nombre tuyo de verdad, Patty. Lo que sí sé es que es una mujer extraordinaria que ha logrado desarrollar desde la comunidad, desde las bases, áreas protegidas, entusiasmo y participación de la comunidad en la conservación de un área maravillosa que se llama Sierra Gorda. Trabaja en promover cómo poder garantizar la economía de la conservación a través del trabajo comunitario. Realmente una mujer que nos inspira a muchísimas personas en toda la región. Bienvenidos a los cuatro panelistas. Y le voy a pedir a Miguel que empiece con su presentación. Voy a hacer un poco uso de la guillotina. Diez minutos a cada uno. El que se pase le voy a interrumpir. Luego de los diez minutos de presentación de cada uno de ellos, de sus experiencias y desafíos, vamos a tomar algunas preguntas por parte del público y responderlas muy brevemente desde acá, desde los panelistas. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Buenas tardes con todos y con todas. Nosotros solemos escuchar decir que las montañas son testigas silenciosas del origen de la civilización. Si uno camina por Etiopía, los etíopes son orgullosos de decir que toda la civilización comenzó allí. Pero yo creo que no hay nada más equivocado que decir que las montañas son testigos silenciosas. Yo creo que más bien, hoy día, las montañas son evidencia viva de la lucha que hombres y mujeres tienen por convivir con la naturaleza y por los recursos que la naturaleza nos brinda a partir de las montañas. Pero las montañas son también indicadores vivos de eso que hemos venido escuchando ahora, que son los cambios globales y, en particular, los cambios ambientales globales. Esos cambios ambientales están afectando los medios de vida de quienes habitan la montaña, pero también de quienes vivimos de la montaña. Solamente en los Andes se calcula que hay 100 millones de personas que dependen de los recursos que vienen de las montañas. Más o menos 40 personas viviendo directamente y otros 60 que dependemos de lo que allí viene. El Perú es famoso por su gastronomía. Para todos los que vienen de afuera van a disfrutarlo seguro. Tenemos una diversidad de ecosistemas que nos hace un territorio megadiverso y competimos con Colombia, Bolivia, para ver quién es más megadiverso. Tenemos una riqueza forestal indudable. Tenemos también recursos minerales que vienen de las montañas. Y sin duda, esa agua que hoy día bebemos viene de las montañas. Como mencionaba antes, los Andes fueron y son la casa de millones de personas. Aquí se generó una de las siete civilizaciones más importantes del mundo hace miles de años. Y también son un indicador temprano de cómo el cambio climático va a afectar los medios de subsistencia. Y esto nos obliga a reflexionar con seriedad cómo debemos generar los instrumentos de política necesarios para que compartamos los beneficios y los costos de gestionar mejor los recursos naturales, que mejoren, por un lado, los medios de vida de aquel poblador que habita la montaña, pero también que aseguren los servicios que nosotros disfrutamos cuencas abajo. El viceministro Sotomayor ya nos ha mencionado varias iniciativas que se están haciendo desde el gobierno peruano para trabajar con la gente para la implementación de las medidas en relación a la mejora de la gestión del agua y el suelo. Pero yo creo que todas esas iniciativas no necesitan solamente de voluntad política. Creo que ha quedado claro, escuchando al ministro y escuchando al viceministro, que hay una voluntad política en el país de trabajar por conservar y por hacer productivos de manera sostenible los recursos que vienen de la montaña. También ha quedado claro que necesitamos más y mejor información. Se ha mencionado ya reiteradamente la importancia que tiene la ciencia para tomar mejores decisiones. Necesitamos entender mejor cómo se relacionan los ecosistemas, cómo los recursos hídricos son mejor aprovechados, cómo interactúan los bofedales con los glaciares, con la puna, con los páramos. De allí vienen los servicios que hoy día disfrutamos. Y tenemos que aprender como sociedad a compartir los beneficios, pero también a compartir lo que cuesta mantener esos beneficios. Pero necesitamos también un nuevo pacto social. No del tipo de cómo mejoramos solamente la extracción de los recursos, ese pacto ha sido presentado hace poco, sino cómo conservar, proteger y manejar los ecosistemas que nos proveen los servicios que hoy día compartimos. Ese nuevo pacto social que tiene voluntad política y que requiere más y mejor información son elementos fundamentales para conciliar desarrollo y sostenibilidad. Y esto es importante por lo que mi ministro justo mencionó, la nueva agenda de desarrollo mundial que estamos discutiendo, los países y espero que los ciudadanos también, del desarrollo post-2015, que es fundamental para sentar las bases de lo que las generaciones de nuestros hijos hoy día van a disfrutar y la de la que nuestros nietos también disfrutarán. Pero eso es también fundamental para que ese sea el contenido del acuerdo climático que, como dijo también el ministro, deberíamos salir corriendo a firmar. El Perú tiene ahí un desafío fundamental, tiene un rol protagónico en asegurar que ese acuerdo climático implique un nuevo pacto social, no entre gobiernos solamente, entre ciudadanos, entre científicos, entre organizaciones de desarrollo. Pero no quiero terminar esta reflexión solamente recuperando una iniciativa que, o una reflexión que nos vino en un proceso que impulsamos desde Condesani y sus aliados en el 2003, en el marco de lo que fue la visión mundial del agua. El año 2000 en la Haya, el Foro Mundial del Agua, acordó la visión mundial del agua. Y muchas de las comunidades andinas no se sintieron incluidas. Y impulsamos un proceso de diálogo para construir lo que era la visión andina del agua. Y lo que ocurre es que en el territorio andino, donde están nuestras comunidades, nuestras ciudades, cuando se habla de agua no se habla solamente de un recurso hídrico. Cuando se habla de agua, se habla de un ser vivo, de un ser que provee vida. Cuando hablamos de agua en los Andes, hablamos de algo que se puede sembrar, que se puede cosechar. Hablamos de un ser divino al cual le debemos respeto. Pero ese es el caso también para las montañas, los sapus, los bosques y su gente. El diálogo entre comunidad, bosque, agua y montañas no es posible si no entendemos esa dimensión inmaterial que tienen estos recursos. Ahí creo que hay un desafío y este es un foro adecuado para resolverlo. ¿Cómo incorporamos en los instrumentos de política para gestionar los recursos naturales de manera sostenible esa dimensión inmaterial? Esa dimensión que ha permitido a sociedades durante más de dos mil años sobrevivir y adaptarse a los cambios que el mundo ha experimentado durante todos esos años. Creo que ese es para mí un desafío para un foro como este, cómo en la relación bosque, agua, comunidad y montaña incorporamos la dimensión inmaterial y diseñamos instrumentos de política que honren esa relación. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por compartir una experiencia de Perú que, como tú dices, tiene el gran desafío de liderar el cambio en el proceso que está viviendo ahora y, por supuesto, en la conferencia de las partes en noviembre y diciembre. Mil gracias. Tundi. Muchas gracias. I am sorry. I have to apologize because I am breaking the pattern, but I am going to present in English. I think you would prefer it. My Spanish is very marginal. So it's a pleasure to be here. And my role here is to bring us a little bit downstream and also to zoom out on the question of how we are all interconnected, the forests, the freshwater, climate, and human communities. And so I will reflect a little bit on marine ecosystems, coastal ecosystems, and the interconnections between forests, freshwater, and the marine environment. So I want to just begin by casting the big picture view on what's going on right now and the planet. We have close to half of the global population living in coastal zones around the world. Now that human population is confined to only 5% of the inhabitable land area on the planet. And it is also the place where human population growth is happening at the fastest rate. So we have enormous pressures all around the world in coastal areas with very large human density and a lot of population growth and in-migration, partly driven by migration away from lands that have become degraded inland. So what we see is enormous pressures being cast on the coast. Now why are people on the coast in the first place? The reasons that humans settled on the coast around the planet is in large part because of the ecosystem services that were present there. So we had food resources, materials, shelter, access to transportation systems via rivers, via the ocean. Many, many ecosystem services that are delivered by coastal areas were the initial magnets that brought humans to the coast. And much of the reason why population growth is so large there. Now the fact is that with all this human pressure being exerted on the coast, many of the ecosystem services are at risk. And the reason for these pressures causing risk is because of the interconnections that exist between the various elements of the ecosystem, between marine and freshwater and mountain and forest systems, and the connections that exist between nature and humanity. So we can think of this as kind of lots of feedback loops that exist. When humans degrade an ecosystem and exert pressure on it, then the ability of that ecosystem to sustain humans is compromised. But there are other feedback loops too. So this reverberates through the system. And the connection is not just between what you see here, between human use of resources or human pressures on the environment that cause degradation in the coastal zone, but also the connections between upland activities, inland activities, forest activities, agriculture in the watersheds, water use in the watersheds, all of this affecting the downstream environment, the coastal zones where we live. And the impact of that is not restricted to human well-being in coastal communities. So we really must understand and have the big picture in mind that when we cause the direct and indirect degradation of coastal areas, we are affecting the life of the planet. We are affecting the ability of oceans to regulate weather, the ability of oceans to sequester carbon and therefore mitigate climate change, the ability of oceans to provide resources, such as exist here in one of the most rich marine environments in the world, the Peruvian upwelling system. So when we start to indirectly, through our land use and through our water use and through our impacts on forests, affect the marine environment, we are in turn affecting the health of the forests, the health of the freshwater environment and so forth. Basically the functioning of the whole planet as a kind of single organism. So the effect of degradation is not just localized. It affects national economies. It affects our global ability to adapt to climate change and our global resilience as a human population around the world. But I'd like to cast this in a different way because this is very gloomy and I think the purpose of the Katoomba meeting is to get people energized about opportunities. And the opportunities that exist by recognizing these connections are immense. The opportunities that exist to be able to change our practices, to be able to invest our energies in where it matters most to keep ecosystems functioning and therefore keep human populations healthy themselves. So these feedback loops also point us to opportunities, opportunities to invest in ecosystem services. If I could have just the next slide, whoever is in control of the machine. I don't know where that, ah, there we go. Okay, so this is just a slide showing some of the ecosystem services, again, generated in the coastal environment because I'm a marine person, so this is what I need to speak about. But we have a multitude of ecosystem services that are provided by coastal environments, just as they're provided by forests, just as they're provided throughout watersheds. Many of these ecosystem services have great economic value and are recognized. Other ecosystem services are only now becoming to be recognized as being important. But we have enormous opportunities to invest in the health of these ecosystems and in good practices and resilient communities that rely on these services to be able to continue the service delivery. And I want to make just one word of caution here because we tend to, as we get more and more data and information about the value of these ecosystem services, we tend to get excited about the idea of harnessing market mechanisms to be able to protect these services and to be able to ensure that access by human communities is maintained to these services. And the danger that exists is when we get excited about a particular kind of ecosystem service and what it does for humanity and the potential to enhance that service, we must keep in mind to think about all of the services in tandem and not fall into the trap of maximizing any one service at the expense of others. And I just want to throw this out there because in the conversation around climate change mitigation, there's been a lot of interest recently around blue carbon. Blue carbon is the carbon sequestration that is being done by mangrove forests in the coastal zone, by coral reefs, by seagrass meadows, and by salt marshes. There's a big push to understand the value of this carbon sequestration and to invest, have countries invest in the protection of these kinds of habitats for the carbon sequestration that's going on. But we must remember that these environments are also doing other things. These ecosystems are providing other services. They provide us fish. They provide us shelter from storms and erosion control. They provide us water quality maintenance and hydrological balances. They provide us the opportunities to recreate, to take refuge in sacred spaces, to enjoy the marine environment. So all of these services must be kept in mind when we're thinking about how to target our investment to make sure that these valuable ecosystem services are kept intact for humanity and kept intact for the whole functioning of the planet. So I hope I haven't distracted you too much by zooming out and I assume that the next speakers will be able to bring us back a little bit by zooming back in to the topic of the Katoomba meeting, which is water and forests and climate change. So thank you. 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 A veces tendemos a olvidarnos de la importancia de los sistemas marinos en esa seguridad de alimentación, de salud, de energía, de agua. Muchas gracias por compartir tu visión. Vamos a pasar ahora a Dan, el gran conocedor de sobre todo la biodiversidad. Pero ahora fue miembro de uno de los grupos de trabajo del último informe de la IPCC. Y ojalá puedas compartir también esa experiencia y resultados con nosotros. Muchas gracias, Yolanda. Y yo voy a hablar portugués, creo. Y yo creo. Estamos en América del Sur, ¿no? No. 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 Lo que me gusta de este gráfico es que muestra que si se define suceso en una escala grande y suficiente, da para caber varias agendas en definición de suceso. ¿Por qué el desmaltamiento cayó en la Amazónia brasileña? Un de los motivos es la ampliación de tierras indígenas, de reservas extrativistas, de áreas de conservación y que está mostrado en el gráfico de arriba. Los grupos indígenas y las poblaciones tradicionales de la Amazónia, de cierta manera, para prestar un servicio para la comunidad global en reducir las emisiones. Esta queda de desmaltamiento significa 3,2 bilhões de toneladas de CO2 que no fue para la atmósfera, comparado con la media histórica. Los pueblos indígenas salieron ganando, por la cuestión de tierra. Ainda no ganaron en escala en términos de aumento en calidad de vida. Las poblaciones tradicionales también. Los sectores privados de soja, de pecuaria, salieron ganando porque la producción continuó subiendo. Esto fue posible como? Fue por la intensificación de la pecuaria, la intensificación de la ganadería. Si usted fue ver en el gráfico de abajo, aquellas colunas azúas van subiendo. Esto es la produtividad de la pecuaria en la Amazónia brasileña. Entonces, esto es una foto de ganho, ganho, ganho. El clima salió ganando. Tiene menos fumaça en la región. Y tiene poblaciones indígenas tradicionales con tierras más seguras, sus derechos siendo reconocidos. Y los productores de soja y carne tienen mejor penetración en el mercado. El próximo, por favor. Ahora, el gran desafío ahora es que existe una fragmentación gigante en términos de definición de suceso. Porque cada proceso define de una manera. Si es por el código florestal brasileño, es por la reserva legal a nivel de propiedad. Si es moratorio de soja, se define suceso por el desmatamiento zero en los productores de soja. La red es definida por el nivel estadual y federal. Y estas definiciones no caso. Entonces, quería mostrar un poco un posible consenso para llevar ese suceso más a fondo. Este gráfico que da una extrapolación de queda de desmatamiento continuando hasta 2020, tiene apoyo del sector de soja, tiene apoyo del sector de pecuaria, tiene apoyo del sector de financiero. Los gobiernos estaduales y algunos elementos del gobierno federal están apoyando. Estamos en el inicio de las discusiones con la agricultura familiar y los pueblos indígenas. Quiero decir, ¿será que podemos compartir una definición solo de suceso? Que empieza con el desmatamiento, después pasa para la pecuaria, después pasa para la cuestión de agua y de gestión de vacías, y de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. Y usted va acrecentando métricas y metas de suceso. Ahora, queda claro que para eso ser sucedido, algunas cosas tienen que cambiar. Esas conquistas hasta ahora en el Brasil fueron hechas sin ningún beneficio positivo llegando al productor. Y mucho poco para las poblaciones indígenas, mucho poco para las familias de agricultura familiar assentadas en el asentamiento de reforma agrária. Quiero decir, tenemos que tener incentivos alineados empujando el desarrollo para la misma dirección. Y eso es posible. Para cavar esos incentivos. En las agencias regulatórias, en las organizaciones financieras, en los compradores de productos, todos pueden hablar la misma lengua. Ahora, yo quería terminar con alguna cosa. Eso apareció en el IPCC. A gente colocó ese resultado como un punto muy positivo del potencial de mitigación del trópicos. Y yo quería decir que esta queda coloca Brasil en el primer lugar mundial en mitigación del clima. Imagina si Brasil se junta con Perú, con Ecuador, con Colombia para compartir una meta así. Una región definiendo suceso, desafiando los países industrializados para hacer su parte. Que no están haciendo. Imagina esta unión. Y tiene beneficios gigantes como Tunji mencionó para Marinha. Porque otra conclusión del IPCC, en el capítulo 4, relatorio 2, sobre impactos sobre ecosistemas terrestres. Como el ministro citó, nos llamamos mucha atención por el cúmulo de datos científicos, estudos, mostrando que el colapso o la degradación regional de la floresta amazónica no está en el final del siglo, como imaginábamos algunos años atrás, en el último relatório. Está bien más próximo. Pero es evitable. Es bien más próximo porque viene durante los eventos extremos que vienen batiendo encima de la región amazónica. Cerca de 2005, 2007, 2010. Los grandes enchentes. Están batiendo en las comunidades, en las poblaciones, en la infraestructura. Y cuando batan, las floreces secan, ellos pegan fuego. En 2007, 13 mil kilómetros cuadrados de floresta amazónica pegó fuego. En el sudeste, en el Mato Grosso. Acre, Madre de Dios, en el Sul de Caliado, están todos sufriendo este proceso. Y la solución no es cada país montar su esquema. La solución es unión. Porque el sistema, la Bacia Amazónica, es un sistema vivo. Como el sistema de agua de los Andes. Vivo en el sentido de que la lluvia que cae encima de la Amazónica peruana, más de la mitad de él, pasó por una árvore que está en Brasil. Entonces, este ciclo de abastecimiento de las nubes, que cae como la lluvia y el vento abajo, es lo que une la región, es lo que necesita ser costurado en una estrategia regional. Gracias. Algo está mal, ¿no es cierto? Todos han terminado, pero a los diez minutos exactos. Eso no es muy normal, tenemos un panel excepcional, yo les había advertido. Y ahora, gracias, gracias Dan, por compartir esta información que nuevamente insiste sobre el trabajo que integra varios procesos, varios servicios y que trabaja sobre la conectividad de los mismos. Pero también la importancia de trabajar entre los países. Ahora sí, Patti, comparte con nosotros, por favor, tu experiencia en Sierra Gorda y en conservación y en el trabajo de la comunidad, pero también los vínculos y cómo has logrado ese trabajo conectándote con el Estado, con los organismos oficiales, con sectores privados, con otros grupos de la sociedad. Patti. Amigos, buenas tardes. Yo les traigo un saludo de mi Sierra Gorda en el Estado de Querétaro, cinco horas al norte de la Ciudad de México. Somos la área conservada más valiosa en el centro del país. Es una reserva de la biosfera con 638 comunidades, un millón de acres, cinco municipios, 97% de la tierra propiedad de comunidades de extrema pobreza. Es decir, que si queremos hacer conservación, debemos generar una alianza con los dueños de la tierra. Debemos generar oportunidades de una mejora social y económica para las comunidades poseedoras de esos santuarios de vida silvestre. Yo, amigos, yo no soy nada científica. Lo que tengo de mucho es sentido común. Y me dejo guiar y pienso con mi corazón. Y aquí, en el centro de mi corazón, está la madre tierra. Están esos valores intangibles de los que hablaba Miguel. De esos, de ese prodigio del tapiz de la naturaleza. Y mi corazón está lleno de vergüenza por lo que esta sociedad se ha atrevido a hacer con tal descaro, con tal lidiandad. Y sin pedir prestado, no más roba. Me abruma la emergencia. La emergencia de un tiempo que se nos acaba para despertar y para actuar. Y en lo que andan los debates por acá arriba. Y en lo que andan las discusiones para aterrizar estos mecanismos. En realidad, para la protección de los bosques. Yo, en mi territorio, y creyendo profundamente en el emprendimiento social, y creo que es nuestro momento de actuar. Yo no tengo tiempo para tanto debate, ni para que las cosas pasen un año y otro, y pase una década y sigamos viendo a ver cómo vamos a organizar para que estos pagos aterricen entre la gente dueña de los bosques. Bosques que están en tremenda amenaza de que cualquier tonto les aviente un cerillo y te los queme. Y Dios sabe cuándo empieza un incendio, pero no cuándo lo vamos a apagar. Así que en Sierra Gorda lo que tenemos es una movilización ciudadana. Nos estamos preparando para lo inevitable. Y tenemos una entusiasta y fraterna colaboración de todas esas comunidades dueñas del territorio. Organizamos 34 mil personas cada año en pequeñas tareas de saneamiento, de restauración, de educación ambiental comunitaria, de diversificación productiva. Hoy día esa economía de la conservación de la que un día hablamos, pues se está volviendo una realidad para las comunidades locales. Tenemos 40 mil hectáreas en donde se están recibiendo pagos por servicios hidrológicos. Tenemos un mecanismo estatal de pago de compensaciones de carbono. Es el primero en México, ya con recursos, que ha desarrollado un paquete fiscal 2% aquí, 3% acá, 1% acá. Y ahí vamos juntando una ronchita para proteger la biocapacidad del Estado con reglas flexibles, adaptadas a los contextos de los dueños de los bosques y no esos protocolos globales que a la hora de la verdad no le van bien a los dueños de la tierra, ¿verdad? Por eso estos mecanismos no consiguen aterrizar porque es un traje demasiado grande para la extrema pobreza en el Estado de Querétaro, gracias al gobernador Calzada y su impulso. Aterrizamos esas reglas, las tropicalizamos y hoy día tenemos un mecanismo estatal de pago de compensaciones de carbono. Asimismo, hace 8 años empezamos un trabajo que hoy día yo le doy un valor extraordinario en la Sierra Gorda y es el trabajar con productores agropecuarios, toda una serie de mejores prácticas para volver sus parcelas hoy día muertas sin ninguna vida, por tanto agroquímico, por tanto mal manejo. Los capacitamos, los apoyamos en toda forma posible a fortalecer su infraestructura y hoy día traigo una onda de gran entusiasmo con el sector agropecuario de la región. Esa era una brecha que la conservación, que hablando de conservación no podía yo esperar porque más bien los ganaderos muchos años fueron mis enemigos. Y hoy me doy cuenta y he aprendido que es gracias a esos sumideros de agua y de carbono que podemos desarrollar volviendo la vida, volviendo la productividad a los suelos, que tenemos un gran potencial de dar una respuesta práctica y efectiva al calentamiento global. Somos actualmente parte de una iniciativa nacional con la Secretaría de Agricultura y Ganadería para impulsar la ganadería ecológica en el país. Y ya en la Semarnat se están desarrollando los comos, estos productores pecuarios van a recibir pago de incentivos por carbono capturado. Hablar de agua sin hablar de la salud de los suelos, pues creo que tenemos allí un gran hoyo. Esos suelos desnudos, esa evaporación, esa pérdida de humedad en los suelos, es parte también tremenda en el calentamiento global. Y parece que nomás nos vamos por el carbono, y perdón, esos suelos desnudos están perdiendo su humedad y todo ese vapor de agua está calentando el planeta. Yo, plantadora de árboles, hemos plantado millones de árboles. Con pena les digo, este año ya no voy a reforestar. Reforestar se ha vuelto una aventura tan difícil. No son los tiempos hace 30 años cuando empecé a plantar árboles. Hoy día es otro asunto. Así que le doy gracias a Dios de poder tener estos pagos para conservar los bosques viejos de mi sierra, la parte alta de la cuenca, y así como tener una respuesta efectiva para la mitigación del calentamiento, el fortalecimiento de las fuentes de agua, adoptando estas mejores prácticas agropecuarias. La relación entre carbono en suelos y captura de agua son así, de vinculadas. No podemos desasociarlas. Y con esto, amigos, hemos recuperado una productividad donde sencillamente las cabezas de ganado van en aumento, donde estamos cosechando unas verduras de un tamaño increíble utilizando biofertilizantes, diseño hidrológico, mineralizando los suelos, reintroduciendo microorganismos. Y ahora sí que la gente está viendo estos resultados. Y lo que nos sobra hoy día es ese entusiasmo regional y a nivel nacional, pues por primera vez, yo creí que a Zagarpa no lo iba a despertar nadie, pero pues me encuentro con que ellos mismos están buscándonos para que nosotros actuemos como ese vínculo con el Instituto Savory. Somos un Savory Hub hoy día y es un centro de capacitación para productores agropecuarios. Hoy día hay otro en Chihuahua, otro en Sonora, y entre los tres Savory Hubs vamos a levantar esta ola de ganadería ecológica. Y yo les digo, amigos, que más nos vale que pensemos con el corazón y que pensemos con amor para el planeta, porque yo veo una situación de unas dimensiones que nos rebasa, que nos abruma. Y también quiero pensar que de esta curva cuadrada en la que ya nos metimos, pues debe surgir lo mejor de nuestra sociedad. Y esa nueva sociedad debe pensar en términos de amor, de bien común, y dejar ponerle un precio a todas las cosas y una verdadera revolución interior. No creo que por menos esta sociedad vaya a salir adelante. Así que... ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a entregar mi corazón. Gracias. 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 Yo creo que... el agradecimiento al gobierno de Perú, a la cooperación suiza, a Catumba, es obligatoria cuando tenemos la oportunidad de escuchar a este nivel de panelistas. Mil gracias, Patti, por compartir tu experiencia. Ojalá fuera este evento más largo para que nos puedas cantar más largo también, porque te he oído y eres excepcional en ese campo también. Bien, bueno, luego de estas cuatro ponencias me gustaría pedir de parte de la audiencia algunas preguntas, el que primero levanta la mano. Preguntas, si es que van dirigidas a uno de los panelistas en particular, por favor dígalo. Si es abierta la pregunta para cualquiera de los panelistas, vamos a ver quién la contesta. ¿Acá? Sí, quisiera preguntarle a Miguel Saravia, él nos habla de ese pensamiento andino en relación al agua, a las lagunas. Vemos cómo nuestros periodistas, cuando les conviene, informan que es lo mismo una laguna que un reservorio. Y entonces, eso es muy preocupante. Estamos enfrentando tiempos dramáticos, ¿verdad? Y entonces, es necesario de repente, ¿no?, escarabar un poco en esa cultura ancestral, en ese respeto al agua. Entonces, nos gustaría que Miguel nos compartiera un poco más al respecto, si estoy de acuerdo en que una laguna es igual que un reservorio. Muy bien. Voy a tomar varias preguntas juntas y luego vamos a responder a varias de ellas. Por favor. Sí, aló. La pregunta va a la dama que habló del océano y la relación que existe. Me interesaría preguntarle, después del momento emotivo, es un poco difícil hablar de ciencia que es más fría, ¿no? Si la relación de la existencia del CO2 abundante en el planeta hace peligrar a los mares, que son las siete décimas partes de nuestro universo. Si esa relación hace que más bien sea un depositario del CO2 o, en el otro sentido, si pone riesgo por un posible cambio del pH de los mares. Entonces, reitero, considerando principalmente la relación tan grande que existe entre la tierra, el mar y sus recursos propios. Muy bien. Sí entendiste. Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Otra pregunta? Sí, por favor, para Dan. Bueno, no sé si entendí muy bien el portugués, pero el análisis me pareció muy interesante en el tema de la intensificación acá de la agricultura y la ganadería, pero no sé si en el análisis ustedes consideraron el tema de la contaminación, por ejemplo, porque cuando se intensifica mucho la agricultura, la ganadería, el uso de pesticidas, de herbicidas, etcétera, aumenta exponencialmente. Y, bueno, pues también el tema del monocultivo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, simplemente si se consideró esos pasivos también, especialmente con respecto a los ecosistemas acuáticos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Y una más. Aló. Acá. Sí, gracias. Para Dan y también un comentario de Yolanda, y es con respecto a que la conservación no conoce ya fronteras, y eso es muy importante, y básicamente un comentario de Dan con respecto a qué impactante sería si todos los países amazónicos llevaran una misma línea de acción en términos de conservación, pero en términos de competitividad sería muy interesante que los países amazónicos, que los países amazónicos se presentaran en un solo bloque y eso podría ser más competitivo. No solamente el sector forestal, sino los otros sectores en los cuales el sector forestal puede ayudar a que sus productos se puedan posicionar de una mejor manera en los mercados nacionales e internacionales. Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar con Dan, que tiene esta última pregunta respecto a si podemos crear coherencia también en lo competitivo, en la producción. Yo estaba preguntando... Inglés o portugués? Inglés tal vez. Inglés. I was talking to an official of McDonald's the other day. McDonald's has a policy today of not buying beef from the Amazon because it's a risk management strategy. They do not want to get attacked by Greenpeace, and it's as simple as that. I asked them, well, if Greenpeace launched a campaign on the Cejado of Brazil, would you pull out of Brazil completely? And the answer was probably not. And I think that we're at a tipping point in the sustainable supply chain initiatives today, where what has been up until now largely a corporate risk management strategy is now ready to move to something bigger, to a pro-development, poverty-alleviating, production-inspiring conservation agenda that's really a new model of rural development. To get there, we're going to have to bring these worlds together, the worlds of the president from San Martín and the vision that he laid out for his regional government, and what he needs to get that job done, and the cattle and palm sectors that he needs to be aligned with him to grow out jobs, grow out food production, the communities that are growing subsistence crops. All of that needs to come together, and the short answer to your question is, I think there is the potential for a new brand of socio-environmental quality to become, oh, that's from the Amazon, let's buy that. And what we have today is just the opposite. Oh, that's from the Amazon. Could have deforestation, could have slave labor behind it, we better avoid it. The other question on soy and chemicals and agro-industrial expansion of the Amazon, clearly a very dangerous thing is happening, right, with, there's a, the ranch that I did research on for many years has 110 different chemicals applied to it, and some of them were on the international list of extremely toxic, dissolvable in fat, therefore accumulating in animal toxins, and I think the, the good side of soy is that it's realized on very little nitrogen fertilization, so it's not really eutrophying streams and lakes, can it be managed, I think so, I think there's very innovative groups out there that are applying chemicals in a way that's very far, there's buffers maintained with streams, we've looked for some of the toxins in groundwater, we have not found it, downstream indigenous groups have complained about their turtle populations, their fish populations, that they see differences in, it's hard to tease the chemicals apart from, from the sedimentation and changes in water temperature. The other issue is intensifying cattle, and I think every Latin American country has a huge cattle sector, and it can be tamed, and cattle producers can become sustainable. These are not feedlot operations like you see in the United States, where we have half the herd of Brazil, and 80% more production, that's because these animals are squeezed into tiny feedlots. I think what's happening in the Amazon is much more wholesome, it's adding in some silage and some nutrients during the dry season, so weight gain continues then, and it confining the animals, but for only short amounts of time. I think these things can be reconciled. Gracias, gracias, Dan. Tandy, la relación del CO2 con los mares, ¿qué mismo está pasando? ¿Ese exceso de CO2 es absorbido por los mares? ¿Cuál es el rol de los océanos? I apologize for not getting into the details. I just planted the seed of carbon, blue carbon sequestration, and the danger of possibly maximizing that, the value of that service at the expense of others. And I so respect Yolanda that I was very fearful of that 10-minute warning coming at me. So let me explain. I think, as I understood the question, it was to do with the potential for carbon sequestration, but also the connection between land and sea and the extent to which it is a two-way connection. So how the condition and health of the ocean affects the land and vice versa. So on the carbon front, there is a lot of potential for thinking about both mitigation and adaptation strategies that involve coastal habitats, particularly mangrove forests, which are the most analogous to terrestrial forests that we have in the marine environment. But there are other habitats as well, so salt marsh and seagrass are very good at fixing carbon and sequestering it in the soils. There is also the question of climate adaptation and the extent to which these coastal habitats allow us as humans to continue to live on the coast and continue to utilize coastal resources and not be at risk from catastrophic storms from rising sea levels and from failing fisheries production as ocean temperatures rise and as ocean acidification goes on. So if we can keep these systems as healthy as possible, then we not only maintain the ability of oceans to sequester carbon and to maintain planetary balances in all of the elements that are on the planet, but we also reduce the risk of having our coastal populations being at risk from climate change impacts. So it's a two-way thing. Now, the connection between land and sea is the best thing I can say in a quick way is that any kind of best practices that we employ in forestry, in watershed management, are all beneficial to the coastal environment and all beneficial actually to the healthy workings of the ocean, which in turn maintain the planet. So I would advocate that good coastal and marine conservation really begins in upland areas, in water policy, in being able to ensure that these systems continue to stay interconnected and that our impacts on any one environment don't spill over into adjacent environments. So all of the things that we've been able to do so, all of the things that we've been talking about and we'll continue to talk about at the Katoomba meeting are all effectively helping the planetary organism, which is all consisting of interconnected parts. And the specific ways in which oceans influence human health, you know, there are many, many ways. And the ways that humans impact oceans are also a multitude of ways, very complicated to get into, but all to say that if we practice good practices in our forests, with respect to our water use, then essentially we benefit. It's a win-win situation because we also enhance the health of the oceans and their role in regulating the planet. Thank you. Thank you. Thank you, Tandy. Miguel, the knowledge ancestral and its value of the lakes, to the life of today, to the life of today, where the reservoirs are at the end of the sea, how do you impact them or how do you impact them? I think that the first thing I'm going to start saying is that when one talks about the vision andina of the water, in reality, it's a generalization. What the initiative that we promoted in 2003 showed was that depending on the communities, the vision had a different connotation. But in general, there is this relation of respect to the water, of its vision as a living and as a provider of life. So, when I talk about the vision andina of the water, I do a generalization. I think that the question ends up, because this is a debate that we have had in this country, a root of a mining project that was parated, or that was apparently parated, that has to do with just desaparecer a laguna, creating a reservoir with more capacity to extract mineral below that laguna. I think that the question is not easy to answer. First, because laguna and reservoir are not the same, they cumplen different functions. But if I talk about regulation, and if my concern is only how I regulate the water in a water, without being a specialist in the issue, I would say that the reservoir could be a better function in terms of regulation of the water. But it's there when the cultural vision comes. Because from a more technical perspective, the interest is in regulation of the water. And then, of course, I find the technical solution more adequate to regulate the water and leave aside this perception more material that I said, of the relation of the people with their water. And then, I think that there is no answer to yes or no. My husband told me that when we talked about this, if the laguna or reservoir was the same, he said, how is it going to be the same? It's like saying that the water is the same as a river. And in reality, yes, these are complex issues. I can't give you an answer to yes or no. I think that the laguna has a different function from the material, but also has a different function in terms of its relation with the natural life. But there are also lagunas artificiales that have been created by the man for thousands of years to try to just cosechar water, sembrate water, infiltrate water. So, the artificial management of the ecosystem is not something new. It is not something that we have invented now in the 21st century. It is something that has been done since the time. It has been done in a way that has tried to conciliar these different visions about what is a resource and our intimate relationship with the natural resource. I think it is necessary to work today, in the middle of the 21st century, how this more modern vision of managing the water as a resource incorporates that. And I think that it is a challenge. So, I am not going to be able to say yes or no. I think we still have to learn more about how it was done in the past to regulate the natural resources, respecting the cosmovision, and how we are doing today, where we also have other needs. I think we have a lot of work to do there still. With respect, right? We have to respect those positions before we have to respect them. Thank you very much. Thank you very much, Miguel. Pati, would you like to make a comment of a cierre? Well, my friends, I think that... Entre that discussion that comes in and comes out and reaches these global mechanisms, each one of us, as a human being, must take action and begin to answer from local. local, porque no tenemos cara para estar esperando que los políticos nos resuelvan todo. Yo creo que cada uno, a la medida de nuestro universo, de nuestro espacio, desde nuestro trabajo, es un deber moral echar a andar todas las posibilidades que podamos para aliviarle presión al planeta. Yo creo que aquí no cabe estar echando culpas si tú no eres capaz de actuar. Y creo que lo mejor de esta sociedad, pues todavía no ha surgido. Así que yo los invito, corazones valientes, reconcílense con la tierra, reconozcanla como madre, sientan vergüenza por lo que le hemos hecho, sientan susto por los hijos que nos atrevimos a tener y empiecen mañana mismo a movilizar cada posibilidad a su alrededor de alivianar y darle presión a la tierra. Larga vida para nuestro planeta. Sí, aquí estamos los de hoy para dar cara a este tremendo reto. Así que no se vale soslayarlo, dejarlo a un lado o echarle la culpa a los demás. Gracias. Gracias. No cabe duda de que la crisis climática es una amenaza, pero lo importante es reconocer que también es una plataforma, una plataforma donde podemos intercambiar opiniones, donde podemos discutir lecciones aprendidas, donde podemos compartir conocimiento, ilusiones y sueños también, pero sobre todo aquellas cosas que nos van a traer resultados en el corto plazo. Tenemos que escuchar los mensajes que la tierra nos está dando, que el planeta nos está dando y que muchas veces pasan desapercibidos, no los hacemos caso y después puede ser más tarde. También es importante reconocer que desde las políticas hasta la acción de base son todas importantes y que tenemos que aprender a manejar mejor la información y la ciencia para poder tomar las decisiones que son adecuadas. Qué pena que no tengamos más tiempo para otra ronda de preguntas, pero como siempre estamos apretados de tiempo. Vamos a pasar al siguiente panel. Lamentablemente no vamos a poder ver el video que estaba mencionado en el programa, pero estoy segura que en algún momento del programa, más tarde o mañana, lo vamos a poder ver. Mil gracias a los panelistas, un aplauso para ellos y gracias a ustedes. Y gracias a ti, Yolanda, y gracias a que ya estableciéndose otra vez el balance genérico entre el grupo y una balanza también entre la cabeza y el corazón. Gracias, Patti, para eso, ¿no? Gracias. 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 Gracias.